y vámonos con una reacción digital a las 6 y 30 minutos de la mañana porque es sábado y el cuerpo lo sabe y lo aprecia y lo valora oigan cómo están muy buenos días cómo amanecen qué tal su noche algunos habrán dormido pensando mañana sábado me puedo levantar más tarde otros nos dormimos pensando me tengo que levantar porque es el último día de trabajo pero es un cambio de día de rutina todo va a pasar hoy muy bonito muy chulo y hay que estar preparados para recibirlo incluyendo las cosas que no sean tan bonitas y agradables y bueno ante todo les quiero dar las gracias a las personas que anoche nos acompañaron a aries a mí en un directo para un resumen de la lomera y la verdad miren yo lo pasé bomba bueno no 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 siempre que estoy en la comunidad de los horóscopos es amor es cariño es simpatía me encanta bien dicen que cada creador tiene el público que crea también el público que merece y que responde también en el canal de aries tú puedes haber sido una persona con la que ella tuvo controversia y te recibe con un cariño la gente y con respeto te escuchan te dan la oportunidad de hablar te dan la oportunidad de conocerte qué es lo que nos pasó al vita y a mí nosotros llegamos al canal de aries con un precedente de haber estado yo te digo tú me dices yo te digo tú me dices pero si en realidad nosotras tener algo personal con aries algo contra aries porque no la conocíamos nunca habíamos hoy ve cachetada nunca habíamos hablado con ella nunca para nada y solamente estábamos subidas a la controversia porque en ese momento pues estábamos en el lugar que que estaba llevando esta situación contra ella y ella contra este lugar porque era un yo te doy tú me das y llegamos a su canal y nos abrió las puertas de su canal sin ningún odio sin ningún rencor pasen exprésense y desde ese día hasta hoy que ya hace un año yo les puedo decir que ha sido armonía respeto con aries todo el tiempo tengo un intercambio de mensajitos yo sé que ella trabaja yo sé que tiene que atender su canal ella hace sus directos pero siempre y cuando yo he necesitado un consejo aries ahí está y cuando yo le quiero preguntar algo aries ahí está siempre siempre y cuando hay alguna duda hablamos no sé o sea es increíble me encanta aries y no lo estoy haciendo la barba porque ella no necesita eso ella si supiera o sintiera que yo le estoy haciendo la barba me dice tiene cállate ya por favor porque es una mujer súper directa pero me encanta hablar con ella porque nunca sale con una mala onda nunca te habla mal de nadie nunca se victimiza nunca se drama las situaciones feas que ha pasado ella las deja atrás no se engancha vive el futuro no vive el presente vive el futuro la señora ella va siempre bueno a mil kilómetros de distancia de este presente que también es maravilloso y la verdad es que gracias aries gracias y una noticia que ahí dimos es que pues hablando con ella le digo pues no he podido hacer directos afortunadamente me he subido dos tres veces con algunas compañeras y me he podido quedar pero mi miedo siempre es me tengo que bajar acuérdense con albita a las personas que nos acompañaban a los directos que de repente yo desaparecía de repente yo le decía ahí vengo la que siempre se va a ver albita había ocasiones en que yo le mandaba un mensaje privado y le decía albita me voy a bajar y todos pensaban que me había caído pero no me bajaba porque yo tenía que irme y no puedo hacer eso ahora porque nada más sería yo solita y no puedo estar ni cortando ni siguiendo a la gente esperando no se puede no no me arriesgaría a dar ese paso pero pero mi gente bonita aries me dijo bueno aquí está el canal a tu disposición cuando tú quieres hacer un directo que lo necesites aquí lo hacemos y así va a pasar así que va a haber tema de nanuki en el canal de aries la justiciera y gracias por la oportunidad porque quien te da esa oportunidad no cualquiera oigan y pues bueno ya pasando de este momento tan bonito que vivía noche que me reencontré que después me quedé como el oso así nada más viendo porque el tema siguiente que trató aries pues yo yo lo desconozco en su totalidad no me sé ni los nombres de los personajes pero la situación es muy interesante así que pues bueno ya me piqué con todo lo que escuché anoche y voy a estar ahí muy al pendiente para ponerme bien trucha ok ahora sí el vídeo que compartió ayer la lomera pues ya lo hizo toñito maravillosamente bien o sea en serio lo mera en serio pretendes hacer contenido de un lugar por medio de 200 vídeos cada uno de 10 minutos así es como tú nos vas a presentar un país que tú no has visto los vídeos de los creadores que hacen vídeos de viajes y cultura en 40 minutos en 30 minutos te enseñan la mayoría de los aspectos que te pueden dar una idea de cómo es un país te dan información esta mujer morbosa porque la verdad yo veo por morbo para ver en qué parte del vídeo me cacho al nano no en dónde lo ando viendo y quiere hacer contenido de 10 minutos mal editado malas imágenes sin información cortando el sonido ambiente está frente al mar y usted deja escuchar el mar unos segundos pero luego bloquea no y así o sea es una situación realmente que que de verdad no se dan cuenta que los está engañando que no hay contenido que se quedó en blanco que se le quemó el cartucho esta tipa ya no tiene que decirles no se pueden alargar las mentiras tú puedes agarrarte tu mentira cada seis meses y volverla a repetir para victimizarte para causar drama lo puedes hacer acá en la plataforma hay mucha gente descansa tres meses de su sufrimiento y luego pasan tres meses y le vuelve al ataque ella está en esa situación y eso es en contra de ella misma aquí nada de que me arruinaron mi tema me arruinaron mi contenido no mi amor si quién va a querer ver eso ahí están las vistas nefasto de verdad ir a un país es decir voy a comprar pan o sea no me jodas por lo menos dime qué tipo de pan hay allá o sea cuál es el más popular con qué tipo de harina lo preparan qué es lo que le gusta a la gente comentan dulce como por ejemplo en turquía que les gusta todo tan dulce o sea y hay detalles que serían muy buenos como información que tú lo veas y digas guau la próxima vez que yo tenga la oportunidad de viajar y si puedo y me alcance el presupuesto pues me voy a acercar por allá y mira ya tengo una idea enfoca un supermercado ay no no este supermercado ahí no entiendo por qué en la india no hay un supermercado así y cómo chingados es ese supermercado yo no lo vi yo no lo vi yo vi un supermercado o sea qué de maravilla tiene tú estás en méxico acá en méxico tenemos súper maravilloso hay estos súper que ahora se llaman selecta donde tú encuentras productos de todo el mundo claro un poco más caro de lo normal pero ya hay todo y vas y te sorprendes por un súper pero no nos muestras cómo es el súper oye qué productos hay allá que venden no nada nada más se metió a un lugar a comprar un un helado de las basking roberts y o sea y lo dice así no hay o sea de verdad tú sientes que compraste lo máximo lo máximo aquí en méxico también venden esos helados más caros que los holanda más caros que los de marca patito si tú quieres pero los puedes pagar claro como tú que compraste una bola pues verdad cualquiera no pero te digo es increíble la falta de respeto hacia la audiencia hacia la gente que se conforma con que tú le des cositas así y piensen que les estás informando que les estás compartiendo y te digo algo fracasada ridícula tienes un público generoso porque esas mujeres yo te puedo asegurar que entre ellas de las que te siguen hay mujeres que han viajado no pienses que nada más eres tú que tú nada más tienes acceso a ciertas cosas o sea eres muy básica y esas mujeres aún sabiendo que tú estás mintiendo y que estás mostrando una porquería porquería que crees te dicen gracias qué maravilloso qué bonito qué bello en serio lo mera y luego te vas a los lugares perdón que lo diga pero a las zonas más rurales de una ciudad así se va porque porque ahí va a ser más barato porque no 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 se supone que si tú buscas una recomendación de un lugar y lo buscas en google es porque pues es un lugar que debe tener prestigio cierto número de clientes o sea ser popular y llega un lugar vacío fantasmagórico hasta ella misma pensó que no había nadie date cuenta por favor o sea cómo les toma el pelo si está viajando como vil pobre como vil pobre la millonaria no mamita como tú puede viajar cualquiera te sale más caro viajar en méxico que viajar allá cómo ves muy mal para mí es una burla total esa imagen donde ella va caminando por un pasillo se ven las escaleras tiene que subirlas y alguien la va filmando por la parte de atrás tú crees que la está filmando una mujer que ella dijo me filmas amiga o un hombre que se encontró me filmas amigo iba caminando coqueta iba así no y luego voltea hacia la cámara y con una sonrisa y no por favor por favor miren yo estuve viendo cómo se comportan los hombres de por allá son muy amables y son muy amables pero este tipo de señores allá tú no te puedes exceder en bondad en ser más expresiva porque los hombres de allá también son muy insistentes si te ven sola y si te ven coqueta y si te ven un poquito descubierta y si te ven provocadora y aparte que te haces la chistosita por supuesto que el tipo va a ser insistente contigo se va a poner pesado pero bueno eso es algo que pasa regularmente allá tú crees que esta mujer que viene de ser amenazada en la india y tuvo que salir huyendo que ha estado pasando momentos supuestamente de mucha depresión momentos de ansiedad de pánico que ha permanecido encerrada en su casa por días y que sale a pasear esta mujer que está en países que no son comúnmente como somos los del continente americano que somos bueno ya ya nos conocemos cómo vamos nosotros tú crees que vas a tener ese comportamiento sola de andarle pidiendo a la gente grábame y luego coquetearle por favor o sea es cuestión de que no se quieren dar cuenta las raciones de comida grandísimas para una persona que tiene la bariátrica una cuenta que tiene que pagar donde pide bebidas que son para más de una persona el pan que compra la gran cantidad por más que me diga ya compré tres panecitos compré dos panecitos mi reina por favor por favor o sea no te estoy diciendo que compró 12 panes no no compró creo que tres o cuatro pero son cosas que te saltan son cosas que no se ven normales yo les digo esa casa que ella presenta al principio pues a mí no me parece una casa de por allá aunque nunca he estado en una casa de por allá pero el solo hecho de ver el garrafón de 20 litros de agua en un mostrador ahí puesto encima de bueno de una encimera pues uno piensa hay guau venden el agua igual que aquí en méxico y hasta la tapita azul un guau o sea son cosas mi gente que yo qué les puedo decir yo qué les puedo decir coincidencias de países a otros pero les están viendo la cara es un contenido nefasto y prepárense porque mañana a lo mejor sale otra vez con su pinchurriento material bueno eso es lo que les venía decir y pues a invitarles a pasar bonitos días acá en la plataforma a disfrutar a tener una buena disposición ok no vivan enganchados ni al odio ni a las situaciones si hay algo que en tu vida real te esté afectando mi amor aquí no se va a arreglar bájate de la plataforma y arréglalo bájate de la plataforma y arréglalo si es con un familiar si es con un amigo de tu entorno real arréglalo acá solamente se hacen las cosas por morbo y por contenido y por llamar la atención y también porque de pronto no tienes que hacer y dices ah pues me voy a acordar y lo voy a sacar ok vayan a lo que sigan vayan vayan a lo que sigue vayan más allá y bueno voy a andar por acá haciendo pues lo que se pueda y espero mañana si mañana tener un día de ausencia aquí en youtube necesito descansar mañana es mi único día de descanso y si necesito este descansito y el lunes le entramos con todo el poder que les parece les dejo un beso que espero que se escuche fuerte y a pérense pérense que ya me estoy yendo nunca hagan una denuncia sin sustento que no pase del escritorio que no pase a trámite porque el día de mañana cuando eso se descubra si ustedes le causaron con esa denuncia falsa que nada más sirvió para hostigar para darle acoso legal a una persona o para hacerle un litigio que pues que es muy temerario porque si te agarran en la movida te puede causar problemas tengan cuidado porque si la parte afectada a la que tú denuncias fácil fácil o dame otra cachetada a la que tú denuncias falsamente de pronto dice a ver tuve ataques de pánico ansiedad me desprestigiaste perdí mi trabajo perdí dinero tuve que contratar abogados y te denuncia por andar haciendo valga la redundancia una denuncia falsa ahí pues la vas a tener que pagar bueno ahora sí ya me voy ya no interrumpo más y nos vemos hasta otra como dice toñito toñito como chao chao no interrumpo más y nos vemos